...se miró los piguelos, se las va a levantar despacito, me dijo que sí Cristian, estaba en el palenque número uno, ahí están las miradas puestas de todos ustedes, octava jornada, se llama Ricardo Pucheta, se cerraron las largas, arrancó potente para lado nuestro, el bailarín del lado de Montalcor, cobreando firme, lo viene eligiendo Ricardo Pucheta, sacando pecho como pegado, y entraron los apadiadores...